Hola, hola, chicos. ¿Por qué no los puedo ver ni oír? Ah, ya los veo. Good evening. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal están? Perfect. Good. ¿Listos para la vacación de mañana? ¿Los que tienen vacación? Y los que no tienen vacación, ¿listos para double payment? ¿Pavita doble? Sí, hasta sábado. Gracias a Dios. ¿Saben? Cuando yo estaba en el de intérprete, yo estaba con una empresa que era mitad española, mitad americana. Entonces, en los azotas de aquí, a mí me los pagaban al 4 ese día. So, yo era, a mí me decían, ¿quieres trabajar el día de mayo? Yo, sí, yo les trabajo lo que quieran, les trabajo el doble de horas si quieren, no hay problema. Y en los holidays de Estados Unidos, me lo pagaban quinto. So, I was the happiest girl. Carlos, tell me. Eh, sorry, eh, todavía estoy en mi trabajo, estaré de oyente con los auriculares. Me pido las disculpas respectivas, aquí voy a estar al pendiente. No, tranquilo, Carlos. Y gracias por hacerme saber, ¿ok? Tranquilo, tranquilo. Gracias por hacerme saber. Bueno. Ok, chicos, así, los azotos, double payment, triple payment, fourth payment, son increíbles. Yo amo trabajar los azotos, si me los pagan doble, yo los trabajo. Me los pagan quinto, que lo imagínense. All right, guys, perfect. So, welcome back. Today, we only have two topics. Espero que hayan traído el artículo de la tarea, ¿verdad? ¿Sí? Lo trajeron, lo que les pedí para hoy. Los cuatro artículos. ¿Cuál es, teacher? No, creo que lo dijo quizás otro grupo. No le dije a ustedes. Ajá, porque, no. En serio, no le dije a ustedes que trajeron los cuatro artículos, los cuatro artículos. No, solo la tarea fue la casa de los sueños. Dios mío, bueno, se libraron. Ok, se libraron, entonces, de la actividad. Era, sí, me confundí, perdón. Es que a mí me cuesta, niño, yo ya tengo el site, se lo juro. Yo ya lo tengo. Y, igualmente, se libraron porque era una actividad en la que iban a bailar. Pero, bueno, se libraron de bailar. But, well, guys, I'm going to start right now sharing the screen with you, okay? So, we can start. Okay. So, guys, for today, we only have two little topics, and we are going to have two different activities. So, it's going to be pretty good, and you're going to have a huge homework for Monday. Okay? So, let's start with today's topic. And the first topic that we have is simple, present, short, and short answers. ¿Se recuerdan, chicos, de que vimos ya las respuestas cortas? Para que el día se las expliqué, ¿se acuerdan? Yes. Okay. So, however, we are going to do a little review about it. I want to ask you something. What is the first characteristic regarding the yes-no questions? ¿La primera característica de las yes-no questions? ¿Es corta? ¿Qué otra característica? Siempre inicia con do, con das. Thank you. Yeah, that is the one that I was asking for. Always, guys, this kind of questions are going to start with do and does. So, if you're in the platform, you see do and does, what type of question is it? Present simple. So, present simple. ¿Y qué otro tipo de pregunta es? Yes-no question. Yes-no question. Amazing. Otra característica que veíamos en las yes-no questions, como ustedes recuerdan, es que solo tienen dos posibles opciones. Right? Pero, aquella vez, ¿se acuerdan de que ustedes me decían? Yes, this and this and this. No, because this and this and this. So, today, you're not going to need any of them. Hoy no van a necesitar explicaciones de nada. Hoy ustedes solamente van a decir sí o no. ¿Y cómo lo formulamos? Si tenemos con do, chicos, sabemos de que nos están preguntando en qué persona. Primera persona. Good. And if we have dos? Tercera persona. Amazing. So, how do you start with these ones? Of course, you already know how to create the questions, right? So, how do you work with the answers? You only do. Ay, perdón. No, 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 no. Okay. You only use yes, comma, the subject, and do or does, dependiendo. Yes. Do you live in an apartment? Yes, comma, I do. No, I don't. Y acá está. For the pronouns, I, you, we, and they, you use do or don't, if it is negative. For the pronouns, he, she, and it, you use do, does, or does. Okay. And here we have some examples. Mauricio, help me read in the examples, please. All of them. Mauricio? Yes. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Thank you. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Thank you. Let's go with the next one. Freddy, number two. This one. Do the bedroom have windows? Yes, they do. No, they don't. Thank you. Number three, Fernando. Number three. Do is Chris. Life is all. Yes, he does. He knows he does. Doesn't. Does Chris live? Remember, guys. Live. El verbo de vivir. Okay. Remember. And it's does or doesn't. Okay. Pretty good. And the last one. Sele. Does the house have a jar? Yes, it does. No, it doesn't. Good. Thank you. Okay, chicos. Básicamente, ese es el tema gramatical. ¿Tenemos dudas? No? No, teacher. Good. Amazing. Okay, perfect. Vamos con el otro tema. Y el último tema que tenemos para hoy es, there is and there are. It's a conversation regarding articles. Okay. Oh, pero es que no, no hicieron, no quiero ver. Sí, no lo trajeron. Ah, bueno, vamos a hacerlo diferente entonces. Okay. So, guys. With there is and are, those, I always call them demonstrative objectives. Literally. Siempre yo les digo adjetivos, son parte de los adjetivos demostrativos. ¿Por qué? Porque nos están ayudando a describir o a demostrar cosas que están o no están presentes en algún lugar. Y tenemos dos tipos. There is y there are. There is, we are going to use it for singular. Singular. Remember, only one article. For example, there is a bath in the bathroom. Hay una cama en el cuarto. There is no sofa in the bathroom. No hay ningún sofa en el cuarto. There isn't a table in the kitchen. No hay ninguna mesa en la cocina. Teacher, pero ¿por qué solo dice there's? Aquí está la contracción. There's es la contracción de there is. So, ustedes me pueden decir there's or there is. Cualquiera de los dos. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos la fórmula? There is, isn't, dependiendo si es positivo o negativo. A, si es positivo. No, si es negativo. Y el complement. For example, there is a bath in the bathroom. There is a sofa in the bathroom. There is, there is no, oh, there is no sofa in the bedroom. You can use it like that. Or there isn't, I don't know, a table in the bathroom. Okay. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Dudas? Yes. Amen. And later, guys, we have there are. There are es lo mismo. Solamente que there are lo vamos a utilizar para más de un objeto. Plural. Plural, thank you. Plural objects, literally. Y ustedes ya saben que are significa plural en el verb to be. So, there are some chairs in the kitchen. Some, algunos, o algunas. No, ya sabemos que significaría aquí ninguna. Y any, viene a ser ninguna o alguna. Dependiendo si es negativa, ninguna. Si es positiva, alguna. ¿Ok? ¿Y cómo creamos esta fórmula? For plural objects, there plus are o aren't, si es negativa, plus some, any, or no, dependiendo si es cuántos son, ¿verdad? Si es positiva o negativa. Y el complement. For example, here we have. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any. Permítame, no tiene el ejemplo. Está cargando, pero no tiene el ejemplo. Ok, ahí va. There aren't any what. Veamos qué les diré aquí de ejemplo. Y se corta. Ok, there aren't any chairs in the living room. No hay ninguna silla en la sala de estar. ¿Se comprende en el uso de there are? ¿Se comprende, chicos? Yes, yes, sure. Any questions, guys? ¿Preguntas? Yo sé que son dos temas que les di bien rápido, pero quiero saber, ¿hay alguna pregunta? No? ¿Estamos bien todos claros? Ok. Voy a asumir que sí, porque no me hicieron ni siquiera así en la cámara. Vamos a asumir que sí. Vamos a asumir que sí, porque nadie me hizo así. Ah, ok, yo te vi. Ok, thank you. No questions. No questions. Thank you. Thank you, Mauricio. Ya ven, Mauricio es bien así. Él me lo dice directamente. Él no, teacher. No hay preguntas. Good. Ok, guys. So let's go with the first activity. What was the homework for yesterday? ¿Qué tarea les dejé ayer? Cuéntenos. La casa. La casa de soñada. ¿Y qué me contaban en esa tarea? Cuéntame. Lo que había en nuestra casa. Objetos. Cosas. ¿Cómo le gustaría tener a uno la casa? Digamos. Exacto. Correcto. O sea, todo lo que hablábamos allá. Exacto. ¿Y se acuerdan que yo les dije, chicos? Perdón. Yo les dije que me dijeran todo lo que ustedes querían que hubiera en la casa. De hecho, algunos me utilizaron de eso. Y de eso. Pero ahora les pregunto. A ustedes, ustedes que ya la mayoría son adultos, ¿verdad? Creo que ustedes ya tienen su casa o ya viven con alguien y así. Hay cosas que ustedes dicen, a mí no me gusta que haya esto en mi casa. O que esto ocurre en mi casa. ¿Qué me puede dar un ejemplo? Yes. ¿Example? ¿Qué no les gusta? Por ejemplo, yo detesto con mi vida que la gente entra en mi casa y no salude. Yo odio eso. Que no saluden cuando entran a mi casa. I hate that. ¿Sí? ¿Sí? Se va a la basura mucho, nada. Y no me gusta. ¿Y else? ¿Qué cuéntame ustedes? El ruido visual, quizás. ¿El ruido visual? ¿Qué es eso? Es que, como le comentaba en la casa, que yo no he puesto como que muchos cuadritos o objetos o lámparas. Sino que me gusta que esté despejado todo, por decirlo así. Ok, good. What about Sophie? Sophie, cuéntame tú, ¿qué no te gusta en tu casa? ¿Qué no te gusta que haya o que ocurra? Tal vez cuando tocan la puerta muy fuerte a veces. Ok, good. What about Cele? Que no me dejen las cosas tiradas o a medio camino. Ok. Diana, what else? Que agarren mis cosas y no me las ponga donde estaban. Ok. Jennifer, Veronica, what else? When is Missy? When? When is Missy? When is Missy? When there is a lot of Missy, yeah. What about the guys? Let's hear Fernando. Que estén tratando de mirar o observar lo que hay adentro de mi cuarto. Ok, good, good. What about Mauricio? Eh, sería más que todo que no se mantenga el orden, o sea, la limpieza es ante todo. Yeah. O sea, no, no es ordenado. Correcto, good. What about Nuria? Mayeli, sorry. I always forget. No me gusta cuando se va la señal. Cuando no hay señal, good. 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 What about Gilma? Good. Freddy, tell me. Bueno, en mi cuarto le falta una ventana. Yo le falta una ventana, menos. Ok, good. Ok. Ahora, les pregunto. ¿Quiénes de aquí están casadas o viven con alguien? ¿Qué personas de aquí? Hazel, ¿quién más? Cele, Marelin, Fernando, Mauricio, Dani. Ok, perfecto. Have you ever had the experience about fighting about things that you don't like in your house or maybe your wife or your husband doesn't like things that you do in your house? ¿Ya les ha pasado de que sea como, por ejemplo, ay, es que a mí no me gusta que hagas esto? Y se han peleado con su esposa o con su esposo. Y que sea de, ah, pero es que vos, miren, bueno, yo aquí es mi pleito diario, yo no vivo con nadie, pues, pero es mi pleito que veo aquí, que dejas la toalla tirada en el piso después de bañarte y no la levantas. I hate that. Ok, por ejemplo, los hombres cuando van al baño, right, y que dejan las cosas, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama esa cosa, pero arriba. I hate that. Pero, por ejemplo, en mi caso, todo el mundo me dice, a mí no me gusta cuando dejas todo tu maquillaje y te vas a arreglar y dejas todo el maquillaje en la cama y las planchas tiradas. So, we usually have things, guys, right, in our dream house. So, most of the times, it's pretty good when you think about the pretty things, but also you have to think about the wrong ones. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es que como ya ustedes me dijeron todo lo lindo que quieren que haya en su casa, hoy me van a decir todo lo que no quieren que pase en su casa. Ok, vamos a hacer el listado de todas las cosas negativas. Ustedes me dicen, teacher, yo no quiero esto, esto y esto y eso. Y me van a utilizar there is or there are. There isn't this in my house. En mi casa no tenemos esto. En mi casa no pasa eso. Ok. O, por ejemplo, ustedes me dicen, mire, teacher, a mí en mi casa no me gusta tener ratones. Entonces, pongámoslo, está bueno. A mí tampoco me gustan. Ok, a mí no me gustan los ventiladores que hacen mucho ruido. Igual, pongámoslo. ¿Se comprende la actividad? ¿Sí? Bien. Voy a mandarlos a salas. Les voy a dar 10 minutos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. 10 entre todas, teacher. More. Una lista de todas las que quieran. Todas. Todas las que les salen en 10 minutos. Todas las que les salen en 10 minutos. Bueno, entonces, vamos a formar operaciones usando el there are y el there is. De lo que nos gusta, ¿verdad? Podría ser como... Ajá. Ajá. Podría ser, no sé, este, there are... There are... Remember, guys, that you're using negative things, right? Because there are in those things. En su casa no están esas cosas. So, van a utilizar los negativos, right? Just to remember. There are in... There are in... Porque son cosas que no hay en su casa. Ajá. Solo en there are in, sería. Oh, there is in. Porque si es una cosa en específico, there is. Ajá. Sí, en plural. Ajá. Sí. Aquí es... Precisamos. Just a ver... No. No. Niñoo, no? trabajemos chicas trabajemos se podría decir there isn't no food good yeah like that in my house teacher está bien dicha la oración in my house there isn't no visit what in my house cuando no quieres que hayan visitas o cuando hay visitas no, no quiere visitas ok there isn't visitors in my house oh, there aren't visitors porque son visitantes ok ok y por ejemplo una casa encerrada sería there isn't no lock and house yes sí, así or closed spaces puedes decir como espacios cerrados closed spaces closed spaces habían dicho una más que en el espacio la de los gatos sí, va dijeron de gatos ajá ajá ¿cómo era eso? ¿cómo es? de gatos sería in my house there aren't cats ¿algún otro que no haya dicho? bueno, yo no he dicho ah bueno, ya que la situación lo amerita in my chery para decir en mi casa no me gustan los gritos o no aprobamos gritos dídeo dídeo preguntaban cómo se sería que no se aprueban los gritos en y el Cambridge Dictionary para que se los mande a niños es que a mí no me ha cargado el link se me borraron todos los chats cambia de teléfono Cambridge Dictionary yeah tendría que hacer I don't like when there isn't screams and a lot of loud in my house no hay mucho grito ni mucho ruido en mi casa there isn't there isn't no screams aquí en el chat mandé el link tal vez ah ok ahorita thank you thank you Eric tu flor ah que solo pues hay uno pero no hay dos pisos en la casa no hay elevador no hay escaleras no hay no hay no hay no hay piscina sí 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 también no hay 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 ¡Gracias! ¿Alguien más tendría algún ejemplo? 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 Bien, chicos, solo estoy esperando que regresen todos, ¿sí? Bien, chicos, perfecto. ¿Tenemos dudas con there is or there are con el tema o quedó claro ahorita ya con activity? ¿Sí? ¿Agarramos nuevo vocabulario? Bien. Bien, chicos, ahora vamos a trabajar en la última actividad para hoy. Bueno, tuve que inventar la actividad porque se me olvidó decirles lo de los artículos. ¿De verdad no les dije o se pusieron de acuerdo para decirme que no les dije? ¿O de verdad no les dije? No, de verdad, no. De verdad, big promise, no les dije. Revisa la clase, puedes revisarla. Ahí está la grabación. Ya voy a revisar, es que qué raro, no se la dije, creo que fue con el otro grupo. Me confundo con medio de los artículos. Dime. Yo quería saber si algún día nos podría dar una media clasecita de cómo usar el diccionario para sacarle mejor provecho. Claro. Podemos hacerlo ahora mismo. Ahorita se lo pueden enseñar. Ahorita les enseño. Le voy a compartir pantalla. Díganme si la ven, por favor. ¿Puedes verla? ¿Ya la ven? ¿Ya la ven? Yes. Ok. Ok. Se van a ir aquí donde está Cambridge Dictionary. Que es el que yo utilizo, les voy a enseñar dos. Se van acá, Cambridge Dictionary. O le paso el sign in maintenance, pero I just have been there. Ok. Vuelven a darle clic y les falle. Está el Dictionary, está el Translate, está la Grammar, Three Shirts y las Plus. Cuando quieran traducir, se van acá, Translator. Ok. Y acá les va a salir para que ustedes traducan. Literalmente. Translator. Traductor. Acá les va a salir otros idiomas por si ustedes lo quieren hacer, ¿verdad? Igualmente, acá hay algunas definiciones que les van a servir. Y acá lo pueden hacer. Bueno. Bueno, no. Primero vamos con Translator. Acá, por ejemplo, pone la palabra, I don't know. Avocado. Digamos así. Enter. Translate. Ay, parece en maintenance. ¿Por qué me parece en maintenance? Lo acabo de usar. Veamos aquí. Ok. There you go. So, acá les va a tirar la palabra. Y cuál es la diferencia que les da en Estados Unidos y les da en Inglaterra. Les va a dar las dos pronunciaciones. Les va a dar pronunciación americana y pronunciación británica. Eso es súper importante. Eso es relacionado al traductor. Y si ustedes escriben una oración, se las va a dar con diferentes contextos. Luego, si quieren ver grammar, literally, estas son explicaciones de temas gramaticales. Por ejemplo, si nos vamos a verbos, acá miren, les va a dar todo tipo de temas. Les va a dar phrasal verbs, verb forms, passive voice. Entonces, si ustedes, digamos, se meten a verb forms y les va a dar acá información. Entonces, ya se meten acá, digamos, queremos ver los infinitivos y acá les explica. ¿Ok? ¿Me están poniendo atención? Sí. Ok. So, para eso les sirve grammar. Grammar les sirve literalmente para ver temas gramaticales. Muy bien. Y si ustedes lo quieren buscar por palabras, con lo que acá lo pueden hacer, digamos, con G. Y les va a tirar artículos similares con la palabra. Si hay algún artículo que tenga la G, algún artículo que tenga la A. Y aquí se lo voy a tirar. Si quieren el diccionario tal cual. Ok, el diccionario en sí es el maintenance. Ok, ahí está. Entonces, acá tienen diferentes diccionarios. Esos son diccionarios que son tanto para traducir como diccionario full en inglés. Ustedes vienen y digamos, yo a veces recomiendo la Central American English. Ustedes acá vienen. Seleccionan. Esas son búsquedas populares. Pero acá pueden buscar una palabra. Y acá les dan las opciones con este diccionario. Si las quieren de español a inglés, inglés a español, inglés y demás. Le dan buscar y les van a salir. Básicamente así funciona este traductor. Otro que les va a servir mucho es traductor el mundo. Porque este también se los va a dar en base a contexto. Solo que este es un traductor literal. Acá lo ponen. Si quieren traducir a uno. Oli, pah. Ah, no, Oli va a decirse en inglés. Hola. Vamos traducir. Hola. Hello. Hola. Y mírenselo para dar en diferentes contextos y en diferentes ejemplos. Esos dos traductores son los que les recomiendo que utilicen. ¿Ahora sí? Sí, Tichor, creo que ya estoy un poco más ubicado. Un poco más, sí. En la aplicación no tienen ninguna, Tichor. Quiero ver. You're welcome. Para Android, ¿verdad? O para iPhone, o para qué lo necesitan. Para Android, Tichor. A mí alguien me comentaba que esta de Cambridge se la había descargado en aplicación y que esa sí no la sabían utilizar tampoco. Yo no recomiendo Cambridge descargada, estoy honesta, porque a mí se me traba horrible. Yo soy Apple, pero también tengo uno de Android y fíjate que a mí me salía horrible. Le voy a mandar el screenshot. Este me gusta, se llama traductor con cámara. No sé, creo que no le puede aparecer. No le desaparece. A ver. Este. Bueno, medio. Este te sirve porque solo escaneas la palabra y él solito te la va a traducir. Con esto. Súper bueno. Le tomas una foto, por ejemplo, algún branding o algo que no entendás. Le tomas la foto y te va a salir. Te le voy a mandar este y les voy a mandar el tipo. Quiero ver si el tipo está para todo. Ok, los que son Apple y los que tienen iPhone, les recomiendo el iTranslate. Este es el mejor que he usado en mi vida. iTranslate se llama. Se lo voy a mandar y les voy a mandar el traductor U. Se lo voy a mandar al chat para que lo descarguen en el teléfono y lo anden. Ok. Thank you. Thank you. You're welcome. Any other questions, mis niños? ¿O vamos con la siguiente activity? Ok. La siguiente activity va a ser una activity that is going to be very fast. We are going to make questions like this in front of everybody. Ok. ¿Qué va a pasar? Voy a venir yo y voy a seleccionar a una persona. Digamos, voy a mencionar a Hazel. Y Hazel va a venir y va a hacer una yes, no question using do or does. Y se la va a decir a una persona. Y la persona la contesta con una short answer. Viene esa persona y ya tiene que tener una pregunta en la cabeza. Selecciona a otra persona y se la pregunta. ¿Qué va a pasar? Si ustedes se tardan más de 30 segundos en formular esa pregunta, les cae penitencio. Ok. Y ustedes van a escoger, por ejemplo, Hazel dice, ok, Sophie. Y le pregunta a Sophie. Viene Sophie, ok, Imelda. Boom. Y así van a ir. Y solo quiero short answers. Si la pregunta va en third person y ustedes me la contestan en first person, va mala. Y si va mala, penitencio. Ok. ¿Clear? ¿Quién quiere ser la primera víctima? Me. Hazel, ok. So guys, literally, aquí tengo el cronómetro. Y por qué pero me voy a poner con penitencio. Ok, guys. So let's start with Hazel now. Para Jocelyn. Do you use a cell phone? Diana. Yes, I do. Siguiente question. Do you have plans in your house for Freddy? La pregunta me la repito. Do you have plans in your house? Yes, I am. Yes. ¿Cómo dijiste? I am. Error. Penitencia. Penitencia. Ok, Freddy. Tu penitencia va a ser que tienes que bailar el pollito. No, quiero ver el pollito. ¿Salud? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Por favor. Ok, le vamos a poner la penitencia al final. Para que siga mejor en la actividad. Ok, Freddy. Make a question, please. Hácelle la pregunta a otra persona. Ah, bueno, bueno. De acuerdo. No sé si yo no la escucho bien. Make the question, please. Ok, no la escucho. Vamos a poner a... Fernando, make the question, please. Escucha. Sí, Freddy, pero yo te escucho cortado. Si quieres solucionar, tranquilo. Ok, tranquilo. Ok, Fernando, let's go. 30 seconds. ¿Tenía preguntas? ¿Tenía preguntas? ¿Tenía? Ajá. No entendí. Ajá, no estaba poniendo atención. Penitencia. Tengo penitencia para Freddy y para Fernando. Ok. Sigamos con Mauricio. Sería para otras personas, ¿verdad? Sí. La pregunta. Pues la puedo elegir o hacia el... Yeah, you pick the person. Tú escues a la persona. Tranquilo. Bueno, este... Imelda. Imelda. Do you... Do you... Este... Using compute? Yes, I do. Good, Imelda. Thank you. Let's go, Imelda. Another question. Uh... Sería para... Hazel? No sé si ya participó. Hazel ya pasó. Otra. Estela, Guadalupe. ¿Dónde está Estela? Ajá. Ok. Bueno. Sería... Do you have your own house? Yes, I do. Good. Let's go, Estela. A Carlos. A Carlos no puede hablar. Sofía, do you have this? Do you have what? Sorry. Do you have kids? Kids? Yes. What does it mean? Kids? Niños? Ah, no, I don't. Ok. Ok, I have a question. Sandra, do you like to cook? Yes, I do. Yeah, let's go, Sandra. Do you have pets? Yes, I do. Cristina, the last one. Hazé la última tú. ¿Quién está libre que no se le hizo pregunta? Está Cele, está José David, Brenda. Ok, Cele. Ok. Do you like terror movies? Bueno. Bueno. Perdón. Do you like terror movies? No, I don't. Good. Me too. Ok, horror movies. Yeah, I don't like them either. Yo odio las películas de miedo. Las odio. También. Yo solo veo Disney. De mí solo van a conocer Disney, Marvel, y Fast and Furious. De mí solo lo único que van a conocer. De mí no van a conocer más. Se lo juro. Yes. Ok, guys, perfect. So, do you have any question regarding this topic too? No? ¿Todo está claro? Bien. Avisos generales para el día de mañana. Bueno, no para el día de... Bueno, sí, para mañana. Mañana ya saben que los viernes no se tiene clase, así que mañana no se vayan a conectar. Es que no vamos a estar en clase mañana es día de parranda. So, mañana no hay clases. ¿Sí? Eh, igualmente, chicos, ya saben que ustedes tienen que completar el knowledge check, right? So, para mañana, antes de las 12, tiene que ser terminado hasta el 2.2. ¿Alguien que haya tenido problemas con la plataforma y que no le cargue la plataforma o que no tenga acceso a la plataforma o todos están bien? Yes, Tisha. Todos creo que están bien. El detalle sería, creo que en el grupo había un compañero que andaba por la sección 5. Creo que la última, pero no, no, creo que no le cargaba bien, algo así, parece. No sé si se habilita en este momento así o hay que esperar a la semana que se tiene que hacer. Pero, fíjense que en realidad es la primera vez que me comentan eso. Soy bien honesta, yo nunca había escuchado que no les cargara, porque he tenido alumnos que en realidad la primera semana me terminan todo y les aparece. Hazel, dime. Sí, eso iba a comentar que, bueno, nosotros en el módulo pasado sí hubieron también varios que en la primera semana terminaron todo y todo les cargó bien. Supuestamente ya está, está toda abierta ya para que si uno le quiere terminar, puede. Sí, se supone que ajá, tendrían que, porque yo he tenido alumnos que me dicen en la primera semana como, no, Tisha, yo ya terminé todo y me enfoco en la clase. Entonces, sí, de hecho, el problema es que yo no les contesto ese tipo de cosas en el grupo y no es porque no quiera o no me importen, chicos, para nada. Es porque como es de la plataforma, entonces ustedes saben de que yo no, no trabajo, pues, o sea, yo no, no, no hago eso de la plataforma. Pero le voy a poner el Remigrant, entonces, a mi compañero. Ya, es porque no sé si es un bloqueo que ustedes tenían, pero aparentemente, pues, no es bloqueo. Ya lo habían hecho antes, entonces no hay issues. Pero, ¿alguien más que tenga algún problema con la plataforma? Pues, estamos bien todos. Y han trabajado. Bueno, yo he trabajado en la sección 1, en la sección 2, y en el progreso sí me sale, solo que no me sale el cheque cuando lo doy en el curso, donde sale desglosado sección 1. Ah, ¿pero te parece progreso? Ajá, no hay problema. ¿Te parece porcentaje? Sí. Ah, no hay problema, tranquilo. No hay porcentaje, no hay problema. A veces son mini errores que tiene la plataforma. Yo tenía otra medio duda, Tichet. Pero no sé si usted sabrá del tema. Con respecto a los diplomados, ¿nos iban a dar un diploma, por decirlo así, cada módulo, o al finalizar un diploma? Fíjate que, permítame, voy a preguntar ahorita a mi jefe. Sí, esa era mi pregunta también, Tichet. Porque otros cursos yo veo que sí, los dan los diplomados. Exacto, eso iba mi pregunta. Ahorita, permítame, voy a mandar el audio. Ahorita, permítame. Hola, hola, Mauricio, buenas noches, un gusto de saludarla. Mire, fíjese que me están preguntando acá los chicos que quieren saber si por módulo, o sea, por cada módulo que vamos, principiante 1, principiante 2, principiante 3, así se reciben los diplomas, o si el diploma es, terminan todo principiante y hasta ahí se les va a dar diploma, terminan intermedio, ahí se les da diploma, o van por cada mini nivel. No sé si me puede ayudar, por favor. Para que escuchen la pregunta, escuchen aquí, todos les vamos. Erick, ¿sí? Yo conozco a alguien que se inscribió antes que yo. Permítame, permítame. Sí, de hecho. Ajá, Erick. Yo conozco a alguien que está inscrito y nos inscribimos casi iguales, pero a él lo inscribieron antes en otro grupo, y de hecho ellos ya van por el módulo 3, no, sí, el módulo 3. Pero sí, por cada módulo, le han dado un diploma. ¿Y ustedes no tienen diplomas? Del principiante 1. Y nosotros no tenemos diplomas del principiante 1. Yo no tengo. Esa es la pregunta. Ok. Yo igual no tengo. De hecho, creo que en la plataforma abajo, donde sale el diploma o... Ajá, si gusta, Tichir, ¿puedo compartir pantalla? Porque nosotros tenemos esa duda, porque en la plataforma... Permítame, ahorita me están explicando. Ahorita ya me están explicando mi jefe. Ok, permítame, voy a mandar uno. Yo le mando los nombres de todos los chicos que no tienen diploma para ver si me hace el favor de revisarme, o cómo podemos solventar ahí. Ok, yo creo que vamos a hacer esto. En el grupo, los que no tengan diploma, escríbanme el nombre completo. En el grupo. Y así yo se lo mando a mi jefe y que me digan por qué ustedes no lo tienen. Ok. ¿Se lo mandamos al chat ahorita? ¿El grupo? Sí, ahorita, como quieran. Esto estoy preguntándole a mi jefe. Ajá, porque sí, Tichir. Yo ahorita estoy en la plataforma y a mí me parece que su suscripción es rutas de asistente. Usted está inscrito en el curso como asistente. De este modo de tomar el curso no incluye la obtención de certificado. Y por eso ahí va la pregunta. Ok, vamos a hacer eso entonces, porque depende de cada caso, imagino. Pándenme el nombre completo, los que no tengan diploma y tengan dudas, y vamos a solventar eso. Ok. Ok. El nombre se va a mandar al grupo, Tichir. Sí. Ok, Eric, no sé quién más me va a hablar. Eric, creo que tenía duda, ¿verdad? No, este, bueno, yo no sé cuándo empecé, con eso la duda que tiene todo, ¿no? Cuando yo empecé, este, a mí me parecía igual que estaba inscrito como asistente, pero lo que me dijeron fue que, porque no estaba, como le dije, era, estaba ya listo el diploma, porque al final a mí me lo, me lo, me lo dieron, digamos. Ok. Ok, ok, me dicen que ahorita en este momento se les va a brindar por plataforma, o sea, de este módulo, pero vamos a manejarlo así. Mándenme el nombre, yo lo reenvío y los van a contactar para ver qué procede, ¿ok? Yo lo voy a reenviar todo porque no sé si ustedes, ustedes con Flor me dijeron que estaban, ¿verdad? Directamente. Sí, ella de hecho, bueno, escribía para, sí, con Flor, ajá. Y otros estuvimos con Blanca, Blanca Portillo, creo que. Sí, sí, ella sí era Blanca Portillo. Sí, Flor iba a verificar lo que es la asistencia y las, todas las evaluaciones, parece que decía. Sí, ok, vamos a hacer eso entonces. Entonces, algunos me están diciendo que se les van a dar el diploma por el tipo de programa, entonces que algunos se pueden tardar más y otros se tardan menos por el tipo de programa en el que están inscritos. Sin embargo, me dicen de que algunos se los dan por plataforma y otros se los mandan por WhatsApp y todo. Sí, me dicen de que entonces, quienes no, que se comuniquen con el gestor del encargado del grupo anterior, del su módulo anterior, para que les pregunten. Igual mándenme los nombres para consultar, ¿sí? Hagamos las dos cosas para que todos estemos bien, ¿ok? Ok, teacher. ¿Carlos? Disculpe, teacher. Fíjense que yo ahí en el grupo pedí ayuda por el siguiente motivo. Yo este día terminé todo de los pasos, todas las sesiones. Hasta ahí hice el examen final. Pero, cuando voy ahí a la pantalla principal, no me aparecen marcadas, el 3, el 4, no aparecen marcadas. Pero sí aparecen reflejadas en el progreso. Dice que tengo un 96%. O sea, está bien. Pero, cuando usted va a la pantalla principal, no aparecen marcados estos dos. Yo lo puse en el grupo, le escribí a un ejecutivo, ni nada. Entonces, la consulta que tengo es si me podría afectar al final, porque no lo van a tomar en cuenta. Ok. Escríbime en privado, ponerme urgente en el mensaje y ahorita te resuelvo. Para salir de clase, ¿sí? Gracias. Gracias, Lidia. Gracias. Ya sabes. Imelda, dime. Teacher, yo tengo otra duda sobre... No sé que si usted sabe sobre... Para saber si hay alguna evaluación que hagan por cada módulo, para saber que si estamos aptos para continuar con el que sí. Ustedes hacen... O uno tiene que pedir. No, ustedes hacen el knowledge... Ustedes hacen el knowledge check, son mini exámenes. La otra semana, ustedes tienen su primer examen, que es el midterm, que es un primer examen que van a hacer. Y al final del módulo, ustedes tienen otro examen, que es un examen final de seis partes, si no me equivoco. Ahí los evalúan. Ya si el examen está mal, pues ahí vemos. Teacher, ¿y ese examen del que habla es en la plataforma? Todos en la plataforma. Sin embargo, yo el último día... Yo siempre sí... Bueno, esa semana porque nos tocó bien pesado, porque son dos secciones. Pero yo la otra semana, que es una sección o una unidad por semana, ustedes se van a dar cuenta que vamos a hacer mucha más práctica y voy a involucrar otras cosas como la lectura de capítulos de libro, películas y demás. Entonces, yo como siempre termino el contenido antes, para que el jueves me quede solo de práctica. Ustedes, el último día de clases conmigo, que es jueves 27, si no me equivoco, que terminamos. Ese día, algunos ya van a haber hecho el examen. Sin embargo, su teacher los va a tener que evaluar, obviamente, a ver cómo me han aprendido. Entonces, yo les hago aparte un examen personal de cinco minutos a cada uno. Donde les pregunto de todo. Les pregunto verbos, características, oraciones y un puño de cosas. ¿Ok? So, para ese examen, sí, es conmigo directamente. O sea, no es que yo lo pueda aplazar, Bea, pero sí le doy su feedback de que veo si de verdad aprendieron o no aprendieron. Sí, sí, gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Alguien más? Que no sé si se me olvida algo. ¿Perdón? The homework. The homework, thank you. All right, guys, perfect. So, just to confirm, for tomorrow, you have to have at least section one and two. But if you want to have more, it's fine. Ok, bien, ¿cuál va a ser su tarea? Yo les voy a mandar un video de 33 minutos a WhatsApp. Un link, ¿verdad? El video consta de este muñequito que ustedes ya conocen. Voy a compartirles el sonido. Lo vamos a ver en segundos. Etcétera. ¿Y f*** eso? ¿Qué es eso? Creo que hayan ubicado esta película, ¿verdad? Oh, it's hideous. Oh, that's not very nice. It's just a donkey. Indeed. Knights, new plan. The one who kills the ogre will be named champion. How about him? Oh, hey, now, come on. Hang on now. Can't we just settle this over a paint? No. All right, then. Come on. Okay, you already settled. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a mandar el link a más tardar hoy antes de la medianoche del video. Y me van a poner, bueno, me van a hacer un glosario de al menos 50 palabras nuevas que hayan agarrado. Mínimo 50. Porque yo sé que hay más de 50 palabras. Que ustedes son, que son nuevas. Me las ponen en el chat. No necesito el audio esta vez. Pero me van a poner palabra, traducción. Palabra, traducción. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hasta llegar a 50. ¿Sí? Tienen desde acá hasta el domingo en la noche. Ya lunes no recibo tareas. ¿Ok? Porque esas sí se las necesito revisar con un poquito más de tiempo. Entonces, me las pueden mandar desde mañana. Estos días. No hay hora. Me la quieren mandar las tres de la mañana. Está bien. Pero antes del domingo vamos a tardar antes de la medianoche. ¿Sí? Igualmente. Algunos no han recibido. ¿Sí? Dime, perdón. 50 sería. 50 en total. Ah, ok. Teach. You're welcome. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me las mandan y demás. Otra cosita que les quería comentar es que ya les revisé las tareas. Creo que ya todos se las revisé. Pero si me falta alguno que otro, ahorita al salir de la clase la reviso. ¿Sí? So, guys. This was your first week, basically, with me. We just finished section number one and two. How do you feel the class? You feel a little bit. Now. Ya sienten que se adaptaron un poquito a la metodología, al speaking, how fast I speak, a las tareas. ¿Ya sienten que se adaptaron o todavía vamos aprendiendo? A mí me está costando, teacher. ¿Por qué? El inglés. Vamos queriendo ahí, teacher. Vamos queriendo, yeah. El anterior teacher era como que más solo enfocado a la clase y pues no mucha activity. No, pero bueno, así se aprende más. Van a aprender, ya van a ver. ¿Cómo es que se llama? ¿Me need to be? Meeting del verbo to be. Ser, estar o parecer. Ser, estar o parecer. Ser, estar o parecer. Vamos bien. Ser, estar o parecer. ¿Qué se va a hacer la primera pregunta del examen? Imelda, dime. Yo tengo una duda con respecto al verbo to be porque yo tenía como en mi mente que eso lo era ser, estar, pero estoy confundida por qué parecer. Cuando tú describes, cuando tú describes a alguien, por ejemplo, tú me quieres decir, ella es inteligente. She is intelligent. ¿Qué verbo estás utilizando ahí? El verbo to be. El verbo to be. She is intelligent. Estás diciendo cómo se parece a alguien, a algo, o cómo es. En español, el describir a alguien se llama el verbo parecer. Entonces, en inglés, pues, así usas. Por ejemplo, she is tall. She is small. She is fat. She is thin. Estamos utilizando verbo to be. Entonces, por eso es ese meaning. Es como cuando estamos describiendo algo o alguien. Algo o alguien. Ella es tal que sí. Esta persona es así. Esta cosa es así. ¿Ok? Sí, sí. Si los tuviera presenciales, os regalaría stickers de caritas o de muñequitos, pero no los tengo presenciales, pero se los mando. ¿Ok? So, guys, les termino de revisar las tareas hoy en la noche. Hoy sí creo que les voy a contestar bastante tarde. Tareas no creo revisarles. O sea, si viernes y sábado me escriben, es mentira. Yo no creo contestar. Pero ya el domingo ya me pongo en sintonía porque mañana es día de pachanta. Así que mañana no contestamos. Mañana dormimos. ¿Ok? So, chicos, ¿alguien tiene otra pregunta o algo? Questions, dudas, comentarios? No. No. Yo le iba a comentar medio que. Dime. Como es que mi pareja había estado escuchando las clases y él me decía, ya quisiera yo una profesora así que te motivara con ella de ver así. Sí, es bien bonito su método. Ay, qué lindo. Gracias. Gracias. No, es bien chévere. Es bueno hacer así. Sí. No le, no le. Que no me tengan miedo. Yo les dije el primer día. Ya van a ver, me van a agarrar confianza. Van a ver que yo soy súper chill. Espérense en el examen. Ahí sí me voy a poner mudo. Al principio sí, dame un poquito de miedo. No le voy a negar. ¿Qué les dije ayer? Que iban a aprender por ganas, por miedo o por pura motivación. Así que, pero que aprendan, aprendan. Ya van a ver. Ok. Eso es lo importante. Ya. Y de verdad espero que estén aprendiendo, chicos. Que en serio les estén poniendo atención a las explicaciones y que las tareas les estén sirviendo. Yo a veces no les voy a poner como reviso, 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 reviso. Sino que con el feedback ustedes ya captan. Y eso es súper bueno. Ok. So guys, I hope you like the first week of classes. See you on Monday. Mañana no se vayan a disfrutar mucho de la suerte, vean. Estudian y vean el video. Si es la única tarea que llevan más que la plataforma. Cualquier cosita les escribo en el grupo y hoy les mando el libro. Para que empiecen a practicar. Ok. So guys, take care. Have a nice weekend. And see you on Monday. Bye bye. See you on Monday. Good night.